Ya. A ver, hijito, vamos a utilizar el siguiente gráfico. Por favor, mucha atención. Ya, ya. A ver, queridos camotitos. No, de todo me vas a graficar, papito. A ver. Pilar tenía. Ya. A ver, a ver, a ver. Mira, aquí vamos a escribir la cantidad que tenía Pilar. ¿Cuánto tenía? Setenta y ocho mil trescientos. ¿Está bien? Ahora dice por la venta de un lote, o sea que su dinero va a aumentar. Claro. Ya, su dinero va a aumentar. Ahora. Escucha, pues. Por la venta de un lote recibe. ¿Cuánto? Cincuenta y siete mil noventa y nueve. Ahora la pregunta. ¿Cuánto dinero tiene ahora? Entonces. Aquí estaría la pregunta. ¿Cuánto dinero tiene ahora? Ya. Entonces. ¿Cómo encontramos? ¿Cómo encontramos cuánto dinero tiene ahora? Claro. Sumando. Ya. Al que está diciendo tenemos que restar. Tírese su lapo. Ya. A ver aquí. Listo. Ya. 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 Está bien. Está bien. Ya. Ya. A verlo con Lucas. A verlo con Lucas. Ya. Entonces. Sumámoslo con Lucas. Nueve. Nueve. Tres. Quince. Llevo uno. Trece. Ya. Ya. Entonces. ¿Cuánto dinero tiene ahora? Ciento treinta y cinco mil trescientos noventa y nueve. Marca en tu boletín la letra D. Marca en tu boletín la letra D. Ya. Ahora. Ahora. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, hijito. Empezamos. Ya. A ver. En el problema. Escúchame. Dice. Escúchame, por favor. Ey, ey. No vas a renegar, hijito. Escucha, escucha. Ya. Pilar. Pilar tiene ciento cincuenta mil soles. Tiene mucha plata. Ya. Ahora. Dice. Compra una casa. Su dinero aumenta o disminuye. Ya. Entonces. Aquí vamos a hacer lo que compra. Ya. Escucha, por favor. Cito. Dice. ¿Cuánto le cuesta la casa? Ciento veintidós mil novecientos noventa. Ya. Y después de comprar, lógicamente, aquí le va a quedar algo. ¿Qué cantidad de dinero le queda? Entonces, aquí es la variable. Ya. Entonces, ¿con qué operación matemática resolvemos? Aquí, ¿qué operación es? ¿A qué resta? Claro. Ay, sí. ¿Cómo no? Ya. Sí. Sí, papito. Sí, sí. Hazlo, por favor. Ya. Tenemos que hacer con todo y dibujos, con todo y gráficos. Ya. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ya. Ya. ¿Ah? Ya. Ande, quítate, por favor. Ya. No lo borro, no lo borro. Ya. Más me vale. Más me vale. Ya. A ver, hijitos lindos. Desde aquí va a prestar. Escucha. Al prestar. A ver, a ver, ya, hijito. Queda cuatro. El diez presta, se hace nueve. El diez presta, se hace nueve. El diez presta, se hace nueve. Y aquí sí queda diez. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es restar. A ver. Diez menos nueve, uno. Nueve menos nueve, será piojo. Nueve menos nueve, será piojo. Nueve menos dos, séptima. Cuatro menos dos. Ya. Uno menos uno, será piojo. Entonces, la respuesta. ¿Cuánto dinero le queda? A ver. ¿Cuánto dinero le queda? ¿Cuánto dinero le queda? En vez de nueve, cero. Está, compara. Ah, ya. A propósito. A propósito, he hecho para ver quién me corrige. Sí. Así va a ser. ¿Lo voy a vacunar o qué tiene? Oye, esto ya está muy listo, ¿sá? Esto ya está. Sí, pues, ya. Acá, cero menos cero, cero. Uno. Cero. Ya. Ahora sí está bien. Ya. Entonces. Veintisiete mil diez. Lo que le queda. Marcamos la respuesta correcta. La letra D. No, no voy a borrar. No voy a borrar. No voy a borrar. Ya. A ver. Dice en la granja. Ay, Artina, por favor. Muy bien, campeón. Muy bien. Ya estamos entendiendo. Estamos entendiendo. A ver. Dice, hay un total de cuatro mil quinientos sesenta y siete aves. A ver, un favor, silencio. Ya. Entre gallinas y patos. Vamos a dibujar o hacer los cuadros. A ver. Las gallinas que sean de amarillo. Está bueno. Y los patitos, Lucas. Sean de rosadito, ya. Porque son patitos. Ya, lindo. Ya. Ahora, escúchame. Dice. Si conté dos mil ochocientos, atento, por favor, noventa y nueve patos. Ya. ¿Cuántas gallinas hay? Entonces, aquí viene la variable. ¿Cuántas gallinas hay? ¿Con qué operación matemática hacemos? Oye, ese ya quemó ya. ¿Con qué operación matemática? Esta. Ya. Listo. Vamos a restar, entonces. Muy bien. Claro. Ya. A ver. Para poder restar, aquí tendríamos que prestar, ya. Desde aquí. Ey. Prestar, no queda tres. Aquí se hace quince, pero tiene que prestar, queda catorce. Aquí al prestar se hace dieciséis, pero tiene que prestar, queda quince. Y aquí queda diecisiete. Bien, bien, bien. Aquí, ocho, aquí, seis. Aquí habla. Seis también, ¿no? Ocho, nueve, diez, donde no te existe, también. Acá, acá, acá. Ahí está. Entonces, la respuesta es mil seiscientos sesenta y ocho. Marcamos la alternativa D de dedo en el boletín. Ya, ya. Muy bien. Muy bien. Clarines. 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 Adelante, Clarines. Ya. ¿Se queden su termo, eh, tiquitos? Seguro, ¿no? Yo lo quiero comprar. Este termo está bastante. Listo. 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 Vamos al ejercicio cuatro. Ya. Tiquitos lindos. Bien dibujados con colorcitos. Así bonito, ¿ah? Ya, ya, ya. Ya, ya. Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar. Bien, campeón. Bien, bien. Bien, campeón. Ya, ya. Sí, ese está mejor raro. Ya. A ver, a ver. Sí, soy casado. ¿Qué pasa? Ya. A ver. A ver, escuchen, hijito. Aquí hay dos personajes, Marcelo y Lauro. ¿Ya? A ver, a ver. Ya, ya. Ahí nomás, hijito, la broma. Ahí nomás. Ahí nomás. Ya. A ver. Aquí vamos a hacer. Ya, hijito. Auto de Marcelo. A ver. Aquí va a ser el auto de Marcelo. Ahora, ya. Ahora, a ver. Ya. Ya, hijito. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya. Silencio, por favor. Silencio, silencio. Ya. Vamos a hacer el auto de Lauro. Lauro. ¿Ya? El auto de Lauro. Ya. A ver. El auto de Marcelo, dice. Ha recorrido. Ya. Sin. 545.000. 223. Eso está diciendo. Y el auto de Lauro, cuarenta, cuatro, 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 cuatrocientos cuarenta y cinco mil, novecientos veintitrés. Ya. Ahora, mira la pregunta. Escúchame, escúchame. ¿Cuántos metros más debió recorrer el auto de Lauro? Aquí está. El auto de Lauro. ¿Cuánto debe recorrer más? Ya. Para igualar el recorrido de Marcelo. Claro. Entonces aquí, esta es la variable. Entonces descubrimos que se tiene que restar. Cuidado, cuidado. Cuidado, bebé. Cuidado, bebé. Ya. Vamos a restar entonces. 545.223 menos 445.923. Okidoki. Ya. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Y su hermano, ¿qué? Ay, ya. Ya. A ver, lo que tenemos que hacer aquí es silencio, bebé. Silencio, caramelo, chocolate. A ver, acá. Mira. Escúchame. Este cinco tiene que prestar. Queden cuatro. Aquí se va a hacer doce. Tranquilo, bebé. Ya. También, también. Aquí. Este cuatro tiene que prestar. Queda en tres. ¿Ok? Este cinco tiene que prestar. Queda trece. Ya. Tranquilo, tranquilo. Ya. Ahora lo que vamos a hacer aquí es restar. Tres menos tres será piojo. Dos menos dos será piojo. Doce menos nueve. Tres. Catorce menos cinco. Catorce menos cinco. Nueve. Trece menos cuatro. Nueve. Cuatro menos cuatro es cero. Entonces, el auto de Lauro revió recorrer noventa y nueve mil trescientos. Entonces, marcamos la respuesta correcta, la letra B de Isaac. No. Cinco. A ver, a ver, un favor. En el número cinco está para pensar. Escúchame, escúchame. A ver, por favor, mucha atención. Aquí está hablando de... A ver, a ver, a ver, a ver. Está hablando de dos frutas. Ya, deja de jugar, hijo. Deja de jugar. Sí, hijito lindo. Ya, 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 ya. Eh, eh, eh. Eh. Un favorcito. Ya. A ver, niños. En las cinco sí tengo que explicarles bien, ya, para que no se confundan. Está bueno. Muy bien, hijito. Me gustó esa expresión. A ver. Mira, eh. Camión transporta papas. Aquí de rosadito voy a ponerle a papas. Ya, escúchame. Y aquí arriba le voy a poner, este, naranjas. Ahorita te voy a explicar por qué el dibujo de naranja es más grande. Ya. A ver, escúchame, por favor. Hice el ejercicio. A ver, a ver. Por favorcito. Por favor. Mira, un camión transporta... Escúchame. Veinticinco mil kilogramos de, escúchame. Veinticinco mil kilogramos de papas. Ahora, dos mil setecientos ochenta y seis kilogramos menos que de naranjas. ¿Qué significa? Escúchame. Que naranjas es más. Pero, él está transportando una cantidad menor. ¿Cuál es esa cantidad menor? Dice bien claro. Dos mil setecientos ochenta y seis. Ya, escúchame. Dos mil setecientos ochenta y seis kilogramos menos de naranjas. ¿Ve? O sea, que naranja es toda esta expresión de aquí. Entonces, ¿con qué operación matemática resolveríamos? Suma. Ah, ese amigo. Todavía no se da cuenta los dibujitos. Ah, sí. Dice. Va a restar. Ah, lo he. Ya. Entonces, tendríamos que sumar para igualar a las naranjitas. Ok, alumno. Qué bendición. Ya. A ver, a ver. Tranquilo, bebés. Tranquilo. Ya. Tranquilo, bebés. Tranquilo, bebecito. Ya. A ver, bebecito. Seis. Tranquilo. Caramelo, chocolate. Aquí sería siete. Entonces, la respuesta sería veintisiete mil setecientos ochenta y seis. Marcamos la alternativa B. Alternativa B, tururú. Treaty.